En esta oportunidad nos encontramos con Natalia Quiroga, la única representante del departamento de Oruro. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estoy muy feliz y contenta de estar acá. Contale a toda la gente que va a ver esta entrevista, ¿de dónde venís? Yo soy Natalia, mi nombre es Natalia Quiroga y soy de la ciudad de Oruro. La única representante, como lo mencionaba hace un momento. Yo creo que importante para una jugadora, quizás hay muchas que quieren estar en tu lugar. Importante en lo personal ser seleccionada para ir a representar al país de Bolivia en un torneo internacional como el que se viene en este momento. Sí, la verdad es algo muy importante y que me pone muy feliz y contenta poder representar a mi ciudad y a mi país. ¿Qué le decís a todas las chicas que quisieran estar en el lugar tuyo? Bueno, que sigan adelante, que no se rindan, que por más difícil que esté toda la situación, ustedes pueden lograrlo con mucho trabajo y esfuerzo. Sabemos que el dejar a la familia lejos cuesta un poco, comentame esa experiencia. Bueno, sí, al principio me costó bastante porque la verdad soy muy apegada a mi mamá, a mi papá, pero con su apoyo yo sé que ellos quieren que le llegue lejos y bueno, es muy fundamental también eso. Exacto, el apoyo de la familia es fundamental, sabemos. Aprovecha la cámara de Fútbol Connect para mandarle un saludo a todos ellos que van a ver esta entrevista. Quiero mandar saludos a mi familia y decirles que voy a dar lo mejor de mí para representarles bien. Bueno, muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Connect, como siempre apoyando al deporte, te agradecemos por la entrevista, te deseamos mucho suerte y éxito. Muchísimas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.